Voy a compartirles la guía de consejos técnicos escolares para educación preescolar primaria y secundaria del ciclo escolar 2020-2021. Es la última sesión ordinaria y esta es la guía de trabajo. Está compuesta de estos elementos, algunas recomendaciones para el desarrollo de la sesión a distancia, la agenda de trabajo, propósitos materiales y productos, las actividades sugeridas como es el balance de la estrategia para la gestión de las emociones, cómo cerramos el ciclo escolar, el proyecto escolar de mejora continua como instrumento de mejora, cuánto avanzamos en nuestras metas y objetivos y por último el anexo esquema del programa escolar de mejora continua y algunos materiales de apoyo y este es el esquema del que les comentaba yo que está el anexo número 1 y algunos materiales de apoyo. En la descripción del vídeo les dejaré el enlace para que ustedes descarguen esta guía.